Vamos bailando chabajos porque viene el burro loco, échale el ritmo compadre Venga mi gente, todo el mundo con las manos arriba, venga Vamos bailando Manos arriba, manos arriba, manos arriba Que se vean que estamos cobrando bien Ahí viene el burro, ahí viene el burro, ahí viene el burro, ahí viene el burro Rebúscate cara gris a dicen ¡Gracias! 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 ¡Aquí andas! Dones putlecos, carnaval putleco y lo que sobra bonito Para las cuatro y seis Agarren al gusto ¡Gracias! 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 Y ya en este guate me he quedado Ahora yo Ay Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Tu no sabes vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quiera Si tu nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has herido Yo lo que quiero saber Que es lo que quieres de mí Y como quieres que te quiera Y sigue y sigue y sigue Y sigue la batallando Y sigue la batallando Y sigue la Y arriba la señorita Arriba la soltera Arriba la soltera Comparito Y cuando la que factura se enoja ¿Por qué? Y dice, cuando la que factura se enoja Empieza a cantarle al tóxico Digo un saludo para donde te agarraron ¿Cómo? El bajareque Saludos Estamos bailando entrevistas para recordar Mucho respeto a la señora Dora Chizabanera Se llama El baile del fantástico Este es un baile que yo te traigo Este es un baile pa' que lo bailes Este es un baile que yo te traigo Este es un baile pa' que lo bailes Te baila pa' atrás Te baila pa' adelante Se baila pa' los lados y se baila agachadito Se baila pa' atrás Se baila pa' adelante Se baila pa' los lados y se baila agachadito ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver chavaco! Vamos a hacerlo como dice la canción Vamos a hacer una fila Pa' allá o pa' acá Pa' allá Chivo, tú eres delante Te llevas la batuta como Nosotros decimos allá en casita también ustedes La del bajareque, los del Pixel Records también van a bailar Así que es así Y esto se baila así Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Sí Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante Pa' la izquierda Pa' la izquierda 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 Kidera, 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 kidera Ladera,소 Kidera, kidera, kidera Jair y sus travieso Saltando, 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 saltando Notice que subo ¡A dónde! ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡El bajareque! ¡Ahí fue!